Este día el Gobierno de la República ha anunciado nuevas medidas en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En particular, para la industria turística hay algunos anuncios muy relevantes. Primero, los recintos para reuniones académicas o empresariales pueden operar a partir del 9 de septiembre con reuniones para un aforo máximo de 75 asistentes, excluyendo los colaboradores que atiendan esos eventos. Y los recintos para reuniones sociales como test de canastilla o matrimonios pueden seguir operando con un aforo máximo de 30 asistentes, además de los colaboradores que atiendan a esas 30 personas. Adicionalmente, aquellos hoteles que se encuentren en cantones ya sea de alerta naranja o amarilla pueden operar con un 100% de su aforo a partir del 1 de septiembre, aunque siempre respetando un 50% del aforo en sus áreas comunes, como piscinas o restaurantes. Adicionalmente, los horarios para visitación de playas se unifican de 5 de la mañana a 2.30 de la tarde, independientemente del nivel de alerta del cantón donde se ubiquen. Yo quiero hacer un llamado a la corresponsabilidad, tanto de los empresarios turísticos como de los turistas, para que estas medidas que ha anunciado el Gobierno de la República tengan sostenibilidad en el tiempo. Turistas, empresarios, gobiernos locales, instituciones de gobierno, todos tenemos un rol que jugar para que Costa Rica realmente pueda trabajar y entre todos nos cuidemos. La sostenibilidad en el tiempo de estas medidas depende de la adopción muy estricta de los protocolos para prevenir el contagio y de la buena conducta de nosotros los costarricenses como ciudadanos. Muchas gracias.